Bueno, falta todavía un participante para conocer cuál va a ser el sentenciado de la noche. Pero este participante viene a hacer bailar al Ecuador, pero en una sola baldosa. Se viene el vallenato a Yo Me Llamo, el señor Jorge Celedón. Hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad, llenas de verdades. Porque el hombre cuando es noble se arrepiente, te quiero con las fuerzas que no tengo. Y por nada de este mundo yo te pierdo, pero no voy a arriesgar todo por nada. Y el amor sin ser por el pasajero, y el amor que vale por el de la calle. Por andarte locos yo casi te pierdo, pero me arrepiento, voy a conquistarte. Por eso traigo cuatro rosas en mis manos, una por cada tristeza que te he causado. Perdona por ocultarte cosas que eran importantes. Perdona, yo no quería entender que no podía olvidarte. Perdona haberte pedido que nos diéramos un tiempo. Perdona mi nombre más grande, solo a ti te quiero. Solo a ti, solo a ti. Me verán de la mano de este hombre enamorado. Solo a ti, solo a ti. Quiero serte fiel hasta con el pensamiento. Solo a ti, solo a ti. Me devuelvo el olvido de mi triste pasado. Solo a ti, solo a ti. Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno. Solo a ti, mi amor. Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno. No hay eso de verdad que no podía olvidarte. ¡Fueba! ¡Sabroso! ¡Échale y química y quítale! ¡Uy! Y es que las sigo queriendo ¡Fueba! Hoy siento que contigo soy nueva criatura Soy un hombre nuevo Vengo a saberlo cuando casi me olvidaba Me arrepiento con las fuerzas que no tengo Y por nada de este mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgar todo por nada El amor sincero por el pasaje El amor que vale por el de la calle Por andarte loco yo casi te pierdo Pero me arrepiento voy a conquistarte Por eso traigo cuatro rosas en mi mano Una por cada tristeza que te he causado Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona yo no quería entender que no podía olvidarte Perdona haberte pedido que nos viéramos un tiempo Perdona mi locura más grande Perdona mi locura más grande solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Solo a ti, solo a ti Te verán de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasado Solo a ti, solo a ti Los gritos del público Quiere seguir bailando la gente Jorge Celedón Jorge Celedón Bale mucho también señores jurados También están bailando a los niños Como jurado del pueblo mijo Dile a la gente como le gusta su música Gracias, los amo Oiga Usted Esta música El vallenato que viene de la costa colombiana De Valle de Upar Y que a mi me encanta Porque tiene tanto sabor La letra de esta canción La interpretaste tan lindo Eres super afinado Cantas precioso Te felicito Me encantó Me encantó ¡Bravo! ¡Ay, qué bueno! Buenas noches Jorge Espectacular Mira, qué lindo Que cuando te aplauden así Qué emoción sentir ese ¡Qué vacío este cariño! ¡Qué vacío! Cuando uno sale con los nervios Con esa sensación No sabe lo que va a pasar Y de repente se encuentra con este cariño Y este recibimiento Yo también tuve la oportunidad De cantar con Jorge Celedón En mis 25 años Cantamos una canción Que seguramente vendrá más adelante Pero él tiene La chispa El carisma Que pusiste tú Hoy en el escenario Yo estaba en un momento Esperando que tú dijeras ¡Échale! Porque eso lo dice siempre Y justo cuando pensé Vino y lo dijiste Me estaba faltando Le pusiste todos Los elementos que tiene Jorge Celedón En el escenario ¡Felicitaciones! ¡Gran trabajo! Mira, lo has hecho saltar de la silla Alberto Me dio ganas de bailar Es una cosa Alberto Que no dejaba de moverse Bueno Qué talento que tienes O sea, tu voz está hecha Para el vallenato Definitivamente Te has lucido Mira cómo has cantado Con todo ese sentimiento Como dice el vallenato Con sentimiento Todo eso lo pusiste Mira Muy, muy, muy bien Muy bien Excelente Se retira contento Jorge Celedón Del escenario De Yo me llamo Y antes de que llegue Jorge Celedón Yo les cuento Que ahora las noches Son para hablar Y hablar Todos los planes De Movistar Desde 20 dólares Hablan las noches Gratis por 6 meses Con todos los Movistar Así que ponte vilas Porque tú sabes Que con Movistar Compartida la vida es más Ahora sí Venga Jorge Celedón Que nos puso a bailar A todos aquí en la sala Felicitaciones Preséntate que el Ecuador Te quiere conocer Muchas gracias mi reina Bueno Soy bolivarense Vengo Vivo en Guaranda actualmente Pero 100% bolivarense ¿Hace cuánto cantas vallenato? Hum Hace un poco Un poco tiempo atrás Pero Bueno Fue por un corazoncito roto Que me dejaron hace tiempos Y desde ahí empezó Es ese corazoncito Que hiciste Antes de bajarte del escenario ¿Para quién es el corazón? Más adelante lo sabrán ¡Más! Lo quieres saber Entonces va vacilando Dices tú Vacilando Gracias Jorge Celedón ¡Qué bien! Oye Estas canciones Dan ganas Bueno Yo no tomo alcohol ¿No tomas alcohol? No Pero reconozco Yo reconozco que sí Los colombianos le llaman guaro Aguardiente 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 Y a llorar Y a llorar las penas En un bar Claro Todo con equilibrio Es bueno Así que si le dio ganas Hágalo con mesura Con mesura No realmente Me encantó Me encantó Igualito Igualito Para cerrar la noche Con brocha de oro Sí Por supuesto Qué lindo Maestro Alberto Plaza Lo vi Tratando de hacer movimientos Se ve que le gusta el bailato Entonces vamos a ver Como tenemos en esta temporada Dos vallenateros No solamente Jorge Celedón Bueno y Carlos Vive También está con nosotros Se va a presentar En las próximas galas Así que vamos a ver Si le ponemos un reto A ver Cuál de las chicas Pues lo saca a bailar Al maestro Alberto Plaza Mientras canta un vallenatero ¿Ah? Yo seguro Carol seguro Carol se compromete Andrea Muy difícil Andrea dice que también ¿Quién se compromete? Bueno Eso queda un reto ahí Queda un reto para más adelante